Reddit pregunta, ¿Cuál ha sido la mentira más destructiva en la historia? El informe del cirujano general de 1964 concluyó que fumar cigarrillos causa la muerte y la enfermedad, sin embargo, en una entrevista televisiva de 1971, el presidente de Philip Morris negó los riesgos para la salud que enfrentan las mujeres embarazadas y sus bebés, diciendo que, mientras es cierto que los bebés que nacen de mujeres que fuman son más pequeños, pero son tan saludables como los bebés que nacen de todas las mujeres que no fuman, algunas mujeres preferirían tener bebés más pequeños, conocí a una chica en la escuela secundaria que fumaba a propósito mientras estaba embarazada porque no quería un bebé gordo, esto fue a principios de los 2000. El plástico es fácilmente reciclable siempre y cuando que el público cumpla con su deber de clasificarlo y llevarlo a su área designada para desechos, mientras que esto es una mentira, esto es cierto para el aluminio, debido a la forma en que se separa del mineral, en realidad cuesta un 90% menos de energía usar aluminio reciclado que separar metal nuevo, muy genial, el vidrio debe estar hecho de un cierto porcentaje de vidrio reciclado para que sea lo suficientemente resistente, si no hay suficiente vidrio reciclado para agregar al horno, tomarán el vidrio que acaban de terminar de fabricar y lo reciclarán, trabajar en una planta de vidrio salvaje. Ellos no son nosotros, era mucho más fácil echarles la culpa a ellos, era sombríamente deprimente pensar que ellos seramos nosotros, si fueron ellos, entonces nada fue culpa de nadie, si fuimos nosotros, en que me convierte eso, después de todo, soy uno de nosotros, debo ser, ciertamente nunca me he considerado como uno de ellos, nadie piensa en si mismo como uno de ellos, siempre somos uno de nosotros, son ellos los que hacen las cosas malas. Sir Terry Pratchett, Jingo, se usó para esclavizar, se usó para condenar a otros, actualmente, los políticos lo están usando para separar a sus países. Nestlé, el escándalo que acabó con la vida de muchos recién nacidos, mintieron deliberadamente a las madres en los países en desarrollo para vender su fórmula para bebés, diciéndoles que su propia leche era insuficiente desde el punto de vista nutricional y que sus bebés no serían saludables si continuaban amamantándolos, el resultado de esta campaña de marketing fue de aproximadamente 66 mil muertes infantiles, además de eso, recuerdo haber leído que Nestlé en realidad regaló fórmula gratis a las nuevas madres durante el tiempo suficiente para que no pudieran cambiar a la lotancia materna, vistieron a personas como médicos y las hicieron pararse en el hospital y repartir suficiente fórmula gratuita para interrumpir el suministro de leche de las nuevas madres, ofrecieron servicios de arquitectura hospitales y luego los diseñaron para tener la sala de madres lejos de los bebés, también para interrumpir el suministro de leche, el bebé come constantemente al principio, y esto es lo que hace que el cuerpo comience a producir leche, incluso un día o dos de interrupción y, para algunas mujeres, esa ventana de oportunidad desaparece. La idea de que estamos separados y desconectados unos de otros y de nuestro entorno, uno de los aspectos más insidiosos de esto, y sobre el que creo que la gente se revela y se defiende más, es que esta separación se debe a que somos amos de nuestro entorno, lo que alimenta la noción de que podemos simplemente solucionar cada problema con la tecnología, porque después de todo, si estamos separados de nuestro entorno, no somos parte de la naturaleza, en realidad, estamos fundamentalmente interconectados con nuestro entorno y cada parte de él, nos engañamos pensando que no lo somos, nos separamos de eso, y realmente siento que este daño va mucho más allá de lo físico, creo que daña nuestra salud social y mental de manera muy profunda, si no tienes que preocuparte por tu entorno, asumir ninguna responsabilidad o cuidar las partes básicas de nuestro mundo con las que estamos interconectados y de las que dependemos, cómo podemos conectarnos y cuidar a los demás de manera profunda y significativa. La oxicodona no es adictiva, tuve un accidente automovilístico, me recetaron oxicodona, el médico me dijo déjalo tan pronto como puedas empezar a manejar el dolor, estuve tomándolo durante 10 días, 10 días, experimenté síntomas de abstinencia cuando lo dejé, la gente me preguntaba si estaba bien porque les gritaba a todos, me retorcía y sacudía las piernas y los brazos, y yo dije que no, aparentemente estoy pasando por abstinencia. Un ejemplo histórico específico, en 1843, un hombre llamado Hong Siu Kuan afirmó ser el hermano menor de Jesús, esto lo llevó a iniciar la rebelión de Taiping, que provocó la muerte de entre 20 y 70 millones de personas, por otra parte, probablemente lo creyó en verdad, por lo que podría no contar como una mentira. Lo haré mañana. Thomas Midley y General Motors mintiendo que la exposición al tetraetilo de plomo es inofensiva, el tetraetilo de plomo era un aditivo de gasolina presente en todas las gasolinas vendidas en los E. U. hasta que se prohibió en los años 70. Casi todos los niños que crecieron entre 1920 y 1970 sufrieron envenenamiento por plomo en algún grado, generaciones enteras crecieron con sus mentes envenenadas, incapaces de alcanzar su potencial debido a él. Sin mencionar los efectos secundarios, la exposición al plomo está asociada con conductas delictivas, se puede argumentar que el aumento de asesinos en serie en los años 70 hasta los 90 fue, al menos en parte, causado por esto, dicho esto, también hubo una serie de otros factores que favorecieron esa epidemia en primer lugar, pero el aspecto del comportamiento delictivo del envenenamiento por plomo está bien documentado. He leído y estoy de acuerdo con los términos de uso. Las vacunas causan autismo, Andreu Weitziel, el pedazo de basura humana que generó este poco de maldad, de alguna manera es capaz de despertarse todos los días y no solo suicidarse de inmediato a pesar de ser plenamente consciente de cuán horribles y egoístas han sido todas sus acciones, en ningún momento tuvo la creencia real de que las vacunas causan autismo. Su afirmación inicial fue que la vacuna MMR. sí, y que la solución era tomar tres vacunas diferentes en lugar de una combinada, sorpresa, tenía una patente pendiente, creo que fracasó debido a que era un médico de mierda, para una vacuna que habría servido como uno de esos sustitutos y se beneficiaría significativamente de tal hallazgo, para respaldar ese hallazgo, sometió a los niños a procedimientos médicos peligrosos y dolorosos, o, dicho de otro modo, abusó violentamente de ellos, y luego mintió sobre los resultados, ya que, por supuesto, en realidad no respaldaban su mierda en absoluto. Luego, él y su amigo Hugo acudieron a los medios de comunicación, quienes decidieron presentar al tipo sin críticas. Pero no se preocupen, muchachos, todo está bien, incluso si las vacunas han causado un montón de autismo, Hugo está bastante seguro de que conoce una cura, solo tienes que tomar su médula ósea en forma de píldora, sí, así como escuchaste, médula ósea. Este es uno de los dos arquitectos de las teorías de conspiración sobre vacunas, solo Dios sabe que tan peor podría haber sido si Brian Deer no hubiera sido una jodida leyenda absoluta de periodista y hubiera acosado a Wakefield día y noche para expoder exactamente qué pequeño montón de inmundicia es. El cambio climático es tu culpa. Tú necesitas cambiar la forma en que haces las cosas, no las empresas corporativas que bombean un millón de toneladas de basura. La mejor manera de abordar el cambio climático como individuo es adoptar una dieta basada en plantas. Lo que es realmente desconcertante es que la gente está dispuesta a montar una gran escena sobre salvar los océanos y la vida marina al prohibir las pajitas de plástico cuando se niegan rotundamente a prohibir uno de los principales culpables de la contaminación, plástica, en el océano, las redes de pesca. El antropocentrismo. Que la tierra y la naturaleza existen para servir a los humanos. Estoy constantemente asombrado por la cantidad de personas que caminan pensando que el mundo debería existir para satisfacer sus necesidades. No, a la naturaleza y simplemente a los demás humanos no les importa su carajo. Somos un pequeño bache en la historia del universo y, como individuo, eres aún más pequeño. Uno de aproximadamente 8 mil millones a partir de hoy, y mucho menos el resto de la historia humana y su futuro. La pintura luminosa no es venenosa. Miles de trabajadores de esferas de relojes en los Estados Unidos solían aplicar pinceles luminosos en sus lenguas para pintar números en las esferas de los relojes, y casi todos estos trabajadores eran mujeres. Como estos trabajadores estaban muriendo debido a la radiación, las empresas trajeron médicos falsos y convencieron a las víctimas y sus familias de que tenían enfermedades venerias como la sífilis. Como esto afectaba principalmente a las mujeres, la mayoría tenía miedo de compartirlo con sus familias por temor a represalias y abandono. El sufrimiento soportado por estas mujeres fue extremadamente terrible. Sus mandíbulas se cayeron, sus huesos se fracturaron, su cabello lo perdieron y la mayoría perdió la vista hasta su dolorosa muerte final. Estas mujeres fueron llamadas rediunguils. Eventualmente, muchos se defendieron, realizaron demandas y derribaron toda la industria de producción. Desafortunadamente, muchas mujeres inocentes perdieron la vida antes de que esta malvada industria fuera derribada. Uno de los peores, en mi opinión, es que los bebés necesitan llorar para desarrollar buenos hábitos de sueño. La desconexión que sienten los bebés cuando lo hacen puede conducir a comportamientos sociópatas. Lloran durante tanto tiempo que terminan desmayándose. Sus cerebros son sobresaturados con cortisol una y otra vez hasta que se dan cuenta de que nadie vendrá a ayudarlos. Los niños pueden desarrollar sueño interrumpido en sus primeros años y en la primera infancia. Los bebés pequeños necesitan ser alimentados durante todo el día y necesitan ser cambiados. Hay muchos estudios sobre por qué es dañino, pero la gente confía en un tipo. Cerver. El azúcar no es el problema, son las grasas. Hagamos que todo sea sin grasa y solo tripliquemos el contenido de azúcar. Este me pone bastante molesto. Es una mentira muy clara. Las personas a las que la industria azucarera les mintió totalmente en su día crecieron con mala salud y ahora les están pasando la mentira a sus hijos. Esto me vuelve loco. Literalmente, la grasa es buena para el cerebro, la piel, el cabello, la memoria, los músculos e incluso puede ayudar a quemar grasa. Claro, puedes comer demasiada grasa y aumentar de peso. Pero esta guerra contra la grasa es una mierda y solo conviene a las empresas que quieren que te enganches a sus productos de mierda aumentando el contenido de azúcar y sodio. Gracias por escuchar. Wow, llegaste hasta aquí. Gracias por entonarte con Radio TV. Si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete. Siga, arroba Radio TV. Hasta la próxima.